¡Suscríbete al canal! Un gusto saludarlo y poder compartir estos minutos con usted. Jaime, bueno, fuiste noticia a vos en particular por algo realmente inédito, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, porque hablaste 15 horas para que se pueda llegar a la media sanción, para que se pueda llegar a los votos afirmativos para el juicio político de Apinela. Bueno, ¿cómo fue que se te ocurrió? Imagino que obviamente era todo minuto a minuto, como son todas las votaciones, veía que faltaba uno, en un momento faltaba dos, y ¿cómo se te ocurrió a vos? ¿Cómo fue que se te ocurrió hablar 15 horas, nada más y nada menos? Mira, es muy simple. Antes de que se discutiera en la sala la acusación constitucional contra el presidente Piñera, nos enteramos de que había parlamentarios que estaban en cuarentena por la situación de contagio del COVID-19. De tal manera que, si no hacíamos nada, íbamos a perder la acusación constitucional en la sala, por no poder juntar los 78 votos. Como yo actué como coordinador de la acusación constitucional, llamé a quienes la firmaron, y le dije que teníamos dos opciones. Una, que era la peor, perder la acusación constitucional por no juntar los votos, o bien aplicar la ley de Lázaro. Eso fue un invento mío que hice, aplicar la ley de Lázaro. Cuando lo dije, los diputados y diputados me quedaron mirando así, ¿qué estaba diciendo este señor? Y le expliqué que era la ley de Lázaro. Le dije que la ley de Lázaro significa que hasta los muertos y los enfermos caminen. Eso significa que quien defienda la acusación constitucional va a tener que hablar hasta que lleguen los que están en cuarentena y se les levante la cuarentena. Y eso significa que va a tener que estar hablando hasta la una o dos de la madrugada del martes. La sesión comenzó el día lunes a las diez. Así que elijamos a quien está dispuesto para hacer eso. Elegimos a un diputado, Gabriel Asensio, y al día siguiente Gabriel me dijo a mí de que él no estaba en condiciones, ni mental ni físicamente, para hacer un discurso tan largo y que no estaba en condiciones y que me pedía a mí que lo hiciera. Eso obligó a conversar con todos los miembros que participamos de la acusación constitucional a si compartían aquello. Yo en la vida siempre he dicho que todas las personas tienen un camino a la santidad. ¿Y qué significa el camino a la santidad? Es muy difícil hacerlo. Y por eso es que tampoco santo en política. Es la coherencia entre lo que se piensa, dice y se hace. Y si yo les había dicho a ellos que había que aplicar la ley de Lázaro, pues bien, no me da otra que ser coherente con lo que había dicho. Así que todos aceptaron que fuera yo quien hiciera esa exposición. Evidentemente muchos pusieron en tela de juicio o en duda, para ser más preciso, que una persona mayor pudiera resistir a las horas hablando. Y lo hicimos. Así. Permítame señalarte que para mí ese gesto no fue nada distinto a otras acciones que yo había desarrollado en mi vida política durante la dictadura. Para mí fue un ayuno. Y yo durante la dictadura hice muchos ayunos. Por los detenidos desaparecidos, por los ejecutados políticos, por los presos, por los torturados, por los exiliados. Por perseguidos. Entonces fue como hacer un ayuno más. Y por eso es que no me resultó, aunque a alguna gente le cuesta creer, tan difícil hacerlo. Para serte franco, ni siquiera me sentí cansado, ni me siento cansado hasta la fecha, por el esfuerzo físico que tuve que hacer. Y solamente tengo un pequeño problema en la garganta, por los daños que me generó en las cuerdas bucales. Pero no es más que eso. Así que muy contento de poder haber hecho aquello, sin saber que estaba batiendo récords mundiales de un parlamentario hablando en el parlamento. Era lo menos que me interesaba. Lo que me interesaba era que pudiéramos juntar los 78 votos y aprobar la acusación constitucional. Cuando, como a las una y media de la madrugada, vi ingresar a George Jackson, el diputado que a las 12 de la noche del lunes se le levantaba la cuarentena y viajar desde Santiago al Paraíso le significó una hora y media, cuando lo vi ingresar a la sala. Ahí dije, tarea cumplida, ahora voy a terminar mi discurso. Jaime, ¿qué es lo que dijiste en tu discurso? Obviamente te pedimos un resumen de las 15 horas de por qué tiene que ir a juicio político o opinera, qué podés contar acá la gente de Argentina que por ahí no está empapada con el tema. Muy bien, no voy a hablar las 15 horas para explicar los motivos de la acusación constitucional. Pero esa acusación constitucional se basaba en dos pilares fundamentales que tenían que ver con normas constitucionales de nuestro país que daban motivo a acusar constitucionalmente al presidente y hacerle un juicio político. La primera era faltar al principio probidad, es decir, al presidente de la República a través de su ejercicio involucrarse en negocios para beneficio personal y familia era una grave falta a nuestra Constitución y particularmente al principio de la probidad. Y en segundo lugar, no menor que lo anterior, a raíz de su acción él había puesto en tela de juicio y el prestigio del honor de la Pache. Usted es testigo, como nuestro país fue noticia internacional ya que nuestro presidente aparecía involucrado y manchado por los famosos Pandora Papers de que se le acusaba a hacer negocio en las Islas Vírgenes para evadir tributos. De tal manera, esos dos hechos tan graves dejaban otro camino que impulsar esta acusación constitucional. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, a través de la exposición mía quedó en evidencia, no solamente es la relación y los hechos de que lo ligaban para favorecerse personalmente él y su familia en estos negocios, sino que además quedó en evidencia para todas las chilenas y chilenos que él, a través de este proyecto Dominga, que era el negocio que él estaba estableciendo entre su familia y sus amigos más íntimos, ese proyecto iba a dañar un santuario de la naturaleza no solamente chileno, sino que también de gran relevancia mundial, ya que los pingüinos de Humboldt, el 80% de los pingüinos de Humboldt se encuentran justamente ahí donde se pretende hacer este proyecto Dominga. Entonces, el daño a los ecosistemas ecológicos era tremendamente grave y por tanto se sumaba un hecho adicional a esta acusación constitucional. Jaime, buenos días. Tomás García te saluda, un gusto. Primero, felicitarte por las 15 horas que estuviste hablando, pero no sólo por la extensión, sino por lo fundamentada. ¿Cómo fue armar tantas horas y cuánto podría haber durado ese discurso si hubiera tardado más señor Jackson en llegar? Mira, un gusto saludarte, Tomás. Cuando se tomó la decisión que iba a ser yo el parlamentario que iba a defender la acusación constitucional, reuní a mi equipo constitucional y jurídico y a mis asesores de la bancada del Partido Socialista y les dije tenemos que prepararnos para orar 30 horas. Tenemos que preparar un discurso para 30 horas. Y estructuramos un discurso, nada fue improvisado. Por cierto, como siempre los políticos en algunos momentos improvisamos determinadas cuestiones, pero fue un discurso bien estructurado, serio, responsable, donde queríamos a través de él enseñarle a la gente y explicarle a las personas que estaban viendo esa sesión por qué era tan grave la falta en las cuales había incurrido el presidente de la República. Así que fue un discurso pedagógico que sirvió para explicarle al país lo grave de esto. Y por eso que a lo mejor para muchas personas le llamó la acción que el discurso fuera tan coherente a lo largo de las 15 horas, pero no fue una cosa improvisada, fue una cosa estudiada, planificada estratégicamente porque sabíamos que nos íbamos a ver enfrentado a esa situación y por tanto había que estar preparado y no improvisar en la sala, sino que estar preparado para 15, para 20, para 30 horas, todo el tiempo que fuera necesario hasta que este diputado llegara a la sala y de esa forma pudiéramos juntar los 78 votos, cosa que se logró y nos tiene a todos muy contentos y satisfechos y hay a la sociedad chilena también. ¿Y qué te parece que significa, porque la verdad que haber llegado a la visión de esta acusación contra el presidente Piñera habla también de un cambio que ya se viene viendo en Chile, pero de cara a las elecciones pensás que es posible seguir con ese tipo de cambios en el país y que se logre realmente llegar a un gobierno que no siga a esas mismas políticas, esas mismas cuestiones, digamos, negocios personales que se realizan y que produzca realmente lo que se viene pidiendo la sociedad chilena hace unos años? evidentemente que la intervención los gestos que hubo durante el desarrollo de la intervención va a generar un impacto y ya lo está generando en la sociedad chilena. Hoy día la gente está con más esperanza, con más alegría. Primero porque vio que la oposición unida si actúa unida siempre vencerá. Usted sabe que vamos en dos listas parlamentarias y vamos con candidatos presidenciales diferentes, pero evidentemente que ese gesto de unidad de toda la oposición le ha dado un aliento de esperanza a la gente de que vamos a tener un gobierno distinto, diferente en nuestro país. Así que en ese sentido creo que ha colocado las cosas en otra perspectiva y creo que evidentemente va a tener un efecto en los resultados electorales que vamos a tener el 21 de noviembre. Jaime, ¿con qué esperanza con qué bueno con qué se espera en el Senado? ¿Qué se espera en ese lado para la decisión política? A ver, nosotros cuando estudiamos esto, evaluamos esto, sabíamos que en el Senado las posibilidades de obtener una derrota son altísimas porque hay solamente 24 senadores de posición y 25 de gobierno. de tal manera que poder juntar los votos es decir, 22 de gobierno se necesitan 29 votos es decir, eso significa que 5 senadores de derecha se sumen a la acusación constitucional para apuntar los dos tercios que corresponden a los 29 votos. Cosa que es muy difícil lograr para ser franco. Pero yo siempre he dicho y lo reitero aquí en la vida lo importante no son los resultados son los procesos y el proceso que hemos vivido desde que partimos con la acusación constitucional ha sido muy enriquecedor y de enseñanza para el mundo político y para la sociedad chilena. ¿En qué sentido? Primero que por primera vez la oposición se unía trajo un mismo objetivo que no estaba nadie excluido que todos estábamos traídos del mismo objetivo y eso nos permitió ganar la acusación constitucional y juntar los 78 votos. Ese proceso también mandó una señal potente que es fundamental en la vida y en la actividad política la solidaridad entre nosotros porque perfectamente yo respaldo a Yarna Proboste no a Gabriel Mori que es el candidato de Giorgio Jackson nosotros podríamos haberle endosado la responsabilidad de la caída de la acusación constitucional al Frente Amplio diciendo que por acciones poco prudentes en materia sanitaria ellos eran los responsables que no aprobáramos la acusación constitucional sin embargo yo quise darle una lección de solidaridad al Frente Amplio decirle mire si somos solidarios entre nosotros más que empezar a ponernos palitos a dañarnos entre nosotros mejor actuemos de manera unida porque eso nos da más fuerza y la gente lo mira bien con simpatía con alegría y en tercer lugar no es menor a raíz de la situación de desigualdad que se vive en Chile muchas personas creen y han optado el camino de la violencia y a través de mi gesto de mi acción quise decirle a esas personas que también existe otro camino que se llama la no violencia activa donde usted a través de la palabra puede también lograr objetivos puede también ganar y creo que esas son las lecciones más importantes que hemos sacado de este proceso primero que la unidad es fundamental que la solidaridad también es fundamental y que la no violencia activa debe ser nuestro instrumento para hacer los cambios en nuestro país y que el camino de la violencia no nos lleva a ningún lugar Jaime Naranjo te agradecemos muchísimo realmente estos minutos con Radio Reverde de Argentina bueno en estos días bueno que fuiste realmente tan popular no solo por la cantidad de horas como decía Tomás sino por lo contundente el mensaje todos pensamos en radio siempre nos dicen que tenemos que estirar a veces no llegamos a cinco minutos estirando entonces también tenemos aprendimos mucho realmente además por eso bueno te agradecemos mucho Jaime muy bien un gusto saludarlos conocerlos y un saludo muy fraternal a todas las personas que nos irán a acompañar después cuando salga esta entrevista muchas gracias un abrazo grande para cada uno de ustedes un saludo un saludo a todos el saludo